Deja que la vida te sonrisa Deja que el dolor se vuelva a dar Déjate llevar por tu corazón Dale paso a tu alma en el amor Deja que tu risa se dibuja No pierdas tu tiempo sin remedio Está brillando el sol, levanta tu voz Deja que te atrape la ilusión Deja de llorar y aprende a luchar La vida tan solo es un momento No te dejes vencer y mira lo que ayer Se desgabó como si fuera el viento Deja que el amor esté razón de ser Deja que aflore el sentimiento Mañana ya verás, no te arrepentirás Tendrás para vivir tu alimento Deja que tu mal no des abrigo Haz de la amistad tu propio nido Tu fe levantará el suelo para amar Para tener algo que ayer Deja de llorar y aprende a luchar La vida tan solo es un momento No te dejes vencer y mira lo que ayer Se desgabó como si fuera el viento Deja que el amor esté razón de ser Deja que aflore el sentimiento Mañana ya verás, no te arrepentirás Tendrás para vivir tu alimento El amor esté razón de ser Deja que aflore el sentimiento Mañana ya verás, no te arrepentirás Tendrás para vivir, hoy no hay intentos